Aleluya Padre Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Te seguiré cantando a mi Señor Grande tus maravillas Porque tú eres Que perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Aleluya Señor Aleluya Padre Te alabo con todo mi corazón Señor Jesús Padre Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Te seguiré Te seguiré cantando a mi Señor Grande Grande Tus maravillas Porque tú eres Que perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Aleluya Señor Aleluya Padre Aleluya 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 Señor No, 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 no